Música Viejo, yo había jugado hace rato aquí haciendo la malla contigo y yo no entiendo todavía de qué trata el programa es hecho Señora, pero tú miras televisión por gusto Están hablando sobre el Omega 3 Esa es una sustancia que tiene algunos alimentos que es buenísima Todo el mundo habla de eso ahora, del Omega 3, el Omega 3, para bajar el colesterol Ah, sí, viejo, ¿y cuáles son los alimentos que tienen esa cosa? Hay mucho, chiquiera, mucho Sobre todo el pescado, por ejemplo, el salmón ¿Pescado y salmón? Ah, envídate eso, Pipo, nos quedamos sin Omega 3 No, 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 pero también está el Jurel, por ejemplo El Jurel que dan por la dieta también tiene Omega 3 Pío, la falta que te haría a ti un poquito eso de Omega 3, ¿eh? Sí, 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 pero es que yo lo que tengo es dieta de leche, no de pescado Pío, ¿y la Claria? ¿La Claria? Sí ¿Qué pasó con la Claria? ¿A qué viene la Claria ahora aquí adentro? ¿Y si tiene Omega 3 eso? Qué sé yo, chiquiera, ay, pero a ver qué te vas a poner a pensar si la Claria tiene Omega 3 Qué sé yo, el bicho feo ese no me lo voy a comer Si yo no sé ni lo que se ha comido ese bicho, me lo voy a comer yo Oye, cuando te la vayas a comer, le ponen unas avenidas en la cabeza y ¡pum! En fin, mira, esas son leyendas urbanas que la gente dice Por ahí que caminan por la tierra, que se comen los pollos enteros, ¡eso es cuento! Oye, que no, chiquiera, que no Que ahora mismo lo que tengo es eso de comerme un buen Jurel Pa' ver si choco con el Omega 3, pippo Chiquiera, fíjate lo que te voy a decir Chiquiera Ahí está, ¿dónde se ha quedado? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Cómo va? ¿Aperándola? ¿Qué es eso? ¡Ay, mi madre! ¿Aquí? ¿Para tú vas con esa ropa y esta maleta? Se me ocurrió nada más y nada menos que ir a ver a mi amigo Donasiano, ¿qué te parece? Espera, espera, ¿Donasiano que pinchaba contigo en el rollo ese de los tranvías? Exactamente, respuesta correcta Dijo, ese hombre está medio loco, ¿tú no te acuerdas aquella vez cuando él vino aquí a La Habana que se tiró de un P4 pensando que era un tranvía? En clase de susto, ¿qué pasa con usted? Sí, 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 lo recuerdo porque Donasiano tiene su trastorno, pero ¿qué es? Un buen amigo, un amigo servicial, además siempre me lo dijo Oye, cuando tú quieras pescado, venga a verme y ya, voy para allá, ¿qué te parece? ¿Y dónde quedas? En un lugar que se llama La Mojarra, que era la salida a un río y entonces él ahí tiene bote y sale a pescar y nada, chiquiera, nada, que voy para allá Voy a comer más pescado que posiblemente me sacan aletas ¿Qué te parece? Tú ya no te conviertas en una sirena Déjate serte gracioso, hazme el favor, ¿eh? Déjate serte gracioso Pero viejo, pero tú estás loco, a ver, ¿en qué tú te vas? ¿en tren o en guagua? En guagua, voy ahora que voy para terminar de ónimo que tengo ahí a Ferro, el amigo mío dice que me puso ahí en la lista de espera Hoy hay dos, hay una lista de espera y una lista de mucha espera Y entonces no sé cuánto lo demás habrá conseguido, pero voy para allá, ¿oíste? En definitiva son dos o tres días que voy a estar por allá en casa de una sirena Oiga, te voy a esperar aquí, mira, para escamar y freír pescado ¿Me dejaste la libreta por si viene algo? Sí, la libreta está en su lugar, en el mismo lugar de siempre, ¿eh? Ahí está, ¿oíste? Viejo, 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 venga, 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 un abrazo Usted me yunta Sí, bueno, bueno, bueno ¿Mi sangre? Sí, mi sangre ¿Eh? Mi, mi, mi omega 3 Sí, pues sí, está bueno, ya que, óyeme, que se me va a coger tarde, chico, que no voy a llegar No, 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 por si acaso no nos vemos más, ¿me entiendes? Va a ser que... Uno nos va a mover, chico Chao, chao, viejo Ya de médico, ya, 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 yo me siento un poquitico mejor, doctor, ya ¿Cómo que médico, cómo que doctor, don Aciano? Érame a los ojos, don Aciano, que soy yo, que soy Pánfilo, tu amigo Pánfilo A ver, a ver cómo está la herida esa, a ver, déjame ver eso ahí, echa pa'lante ahí, don Aciano, a ver Está mejor, está mejor, ven Mejor ni mejor, si eso está sangrando ahí, pero ¿cómo a ti se te ocurre, con 82 años que tú tienes, se te ocurre tirarte de cabeza en un río, con la sequía que hay? Ese río no debe estar corriendo ni el agua No, pero, por suerte choqué con una viejaca y el golpe no fue tan duro ¿Sí? Ay, madre, yo te digo a ti, madre, ¿y ahora cómo te sientes? Dime, ¿cómo te sientes desde don Aciano? No, no, yo me siento mejor, doctor, ya, yo me siento, lo único que tengo son mareitos y eso Y lo único que veo son muchos pescados, pescados, pescados Pero, don Aciano, ¿tú estás viendo los pescados ahora mismo ahí? Ay, Dios mío, qué envidia te tengo, ¿quién tuviera el mareito ese ahora para estar viendo pescados un rato? Buenas tardes Buenas Tenga ahí la comida, don Aciano Sí, sí, sí Ah, mira, esa es la viejaca que yo mandé a cocinar Vamos, pescado todo, vamos, qué buena está la comida Hombrecita, me salvó la vida Ay, sí, sí, sí Pero, pero, pero vamos a compartir la mitad entre los dos, no, las vamos a ver Ah, bueno, está bien, está bien, como que no No, 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 cuidadito, yo lo siento Esta comida es para el enfermo que le ha bajado mucho el fósforo Se mira, pero no se toca Ah, qué bien, qué bien, qué bien Óyeme Qué bueno que vino para cuidarlo Sí Míremelo bien Claro, claro, gracias, enfermera, gracias ¿Sabes lo que pasa, doctor? Que yo, yo he comido muchos pescados Pero que yo no soy el doctor, que soy Pánfilo, tu amigo Pánfilo ¿Eh? Tomi, yo he comido muchos pescados, ¿eh? Sí, 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 sí Ah, lo ves, mira, la viejaca te salvó la vida Ahora me la como yo y me salvó la vida a mí también, ¿eh? Pobrecita Pobrecita me salvó la vida Sí, 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 sí Óyeme Está riquísima Médico Médico ¿Y usted por qué se está comiendo mi viejaquita? Paciano, me vas a ver loco Que no soy el médico Que me diste la comida a mí Y me la regalaste Óyeme Cómétela, cómétela tú ¿Dónde ese viejo habrá metido esa libreta? No está ni en la gaveta de los calzoncillos Ni en la java de las tostadas Por aquí no está tampoco Dime tú Y lo más lindo que hace dos días que vino Jurel Se va a quedar sin pescado ¿Qué? ¿Y esto qué cosa es? Parándola una chancleta a Javallana Me queda pintada Se ve que no la tosa Lo siento Pero no Porque yo he cojo tanto lucha con el pescado Si el viejo va a venir cagado el pescado Me da tremenda pena Contigo Don Haciano Pero qué bueno Puedo seguir tomando más la sillita Esta Yo Mira Ya el sobrino Llamó El sobrino tuyo Y dijo que iba a venir a quedarse contigo Así que ya Lo mejor es que hago Es irme para mi casa Para allá Para La Habana Oye Parfiro Lo siento mucho Pero No he podido conseguirte el pescado que te prometí Pero Así como estoy No puedo No, no, no Por supuesto que no Y ahora tienes que No puedes ahora En cuanto te den el acta Te ponerte a pescar ni nada de eso ¿Pescar? No, no Si hace un montón de años que yo no pesco ¿Eh? Así mismo doctor Que no soy el doctor Que yo soy Bueno, que ¿Cómo que no? Que ya tú no pescas Don Haciano ¿Qué va? Ven acá Entonces para qué Para que tú me brindas pescado Me dices Un día te voy a conseguir pescado Y tú no comes pescado ya entonces ¿Cómo tú lo consigues? El hijo de un amigo mío Es cocinero ¿Así? Y trabaja en el hotelito aquí del pueblo ¿Así? ¿Usted me entiende doctor? Ah, sí, te entiendo Te entiendo, te entiendo Que un pánfilo Que yo soy pánfilo Que no soy Óyeme Te quiero mucho viejo Me alegro que ya te esté recuperando Estoy seguro que mañana Te van a dar el acta El sobrino tuyo de amor Que venía para acá Así que yo Yo mismo me voy a dar el acta Y regreso para La Habana ¿El acta? Cuídate Don Haciano Eh, eh, espera doctor Que me voy con usted ¿Eh? Me voy con usted ¿Para dónde? Usted me dio el acta No te he dado ningún acta ¿Cómo te voy a dar el acta? Si yo soy pánfilo Yo no estoy para darle el acta a nadie Ni la alta, ni la baja, ni nada Don Haciano Siéntate ahí, por favor Ay, Dios mío Cosa más grande Facundo Ah, cachita Aquí estoy Menos mal, menos mal Cachita que vino Porque tengo que hacerle Un par de preguntas, cachita Según tengo entendido Me ha llegado información De que entre los clientes Que usted tiene Entre los huéspedes Que usted tiene Aparte de Peter Que ya es como si fuera Aquí del barrio Tiene un japonés Bueno, Facundo Sí, pero ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, bueno El problema es que me ha llegado Una información clasificada Que el japonés Come bastante pescado Ah, claro Pero fíjese, Facundo Fíjese lo que le voy a decir Yo lo compro todo En la shopping Ahí tengo los papeles Ay Ay, afín, afín Hogar dulce, hogar Ay Iba por dos días Y se convirtieron en cuatro Ay, Dios mío Entre cuidar a A Don Haciano Y el tren El tren espirituano Que huele a Ya yo no sé Ni a lo que huele A raíles de hierro De punta De tren La gata de esa parece que sigue ahí Ay, barista ¿Qué, pájamelo? ¿Qué la asesora usted me ha dado, barista? ¿Qué hace usted ahí atrás de la ventana? Mira, te traje unos limoncitos Están buenísimos, mira ¿Ah, sí? Sí Ah, para hacer limonada, ¿no? No ¿Eh? Para que se lo echa el pescado riquísimo ¿A qué? ¿Que se lo echa qué? Al pescado Bueno, si se enteró que yo había ido a la mojarra a buscar pescado Bueno, le diré que no conseguí nada, ¿oíba? Yo no digo por ese, mi amor Por el que vino ¿Por el que vino quién? ¿Que vino quién? El pescado ¿Que vino a dónde el pescado? ¿Dónde va a ser pancina o la canesería? Ay, Dios mío ¿Tú no lo cogiste? Ay, mi madre Esta mujer ya empezó ya Otra recaída Volvió a tomar Barista ¿Qué pescado fue el que vino? Si vino algo a la carnicería Vino pollo Usted lo que está hablando es de pollo por pescado No, señor Pescado por pescado ¿Pescado por pescado? Pero pescado por pescado Pescado al cuadrado ¿Qué pescado por pescado, Barista? ¿De verdad vino pescado? Mira, hace tres días que vino Y tú sabes que eso vence En diez minutos Tú sabes cómo es el carnicero de nosotros Dale y cógelo ¿Eh? Que lo pierde ¿Cuánto queda? Ni sé Diez minutico Y lo vengo Ay, Dios mío Madre Diez minutos Para que se vence Que cosa más grande Ay Oye, eso Dios mío Oye, eso Mi madre ¿Dónde está quejón? Resulta que yo ahora Me voy de viaje Cosa que nunca pasa Y viene el pescado Cosa que nunca pasa Tranquilo, tranquilo Que Chequera Te lo tiene que haber cogido Si yo le dejé la Le dejé la libreta a Chequera Y así que tranquilito Y con esto el limoncito Se lo echamos ¿Vieron? ¿Pero dónde está el camión De pescado que trajiste? Enséñamelo ¿Vale? ¿De qué? ¿De pescado? Para comenzar a escamar ya Y meterle fileta No, no, no Sin nada Y allá Y tú de que me encontré Con donaciano En cama En un hospital Me quedé cuidando Donaciano Pensaba estar dos días Tuve que estar cuatro Se enredó la cosa Pero bueno Al final Espero que tú me hayas Cogido el pescado ¿No? Dicen que fue lo que vino A Jurel No, bobito Salmón ¿Salmón? Tipo Jurel fue lo que vino Claro Bueno, pues entonces Voy a mi refrigerador A chocar con el Omega 3 ¿Qué te parece? Viejo, viejo Espera, espera Oye, oye ¿Qué pasa? Si está congelado Lo descongelamos ¿Qué pasa? Bueno, güey Escúchame Que tengo que decirte algo Ay, ni siquiera Dime ¿Qué cosa? Atiéndeme No encontré tu libreta ¿Mi libreta? No Si yo la dejo donde Chequera Donde siempre dejo la libreta Bueno, si no la encontré Pero fuiste a ver al carnicero Y este conoce a ti Y le dijiste que me diera mi pescado ¿No? Y ya, después se me lo anota en la libreta Viejo, es que lo primero que yo pensé ¿Para qué el viejo va a coger el pescado flaco ese? Si él viene como ejemplar Grandísimo Andamos, Harry Por eso hoy nos hablé Con el carnicero Y lo más lindo, Panfi Que ya está Advencense ¿Eh? Sí, sí No, espérate Tú no me cogiste mi pescado, Chequera A vencense, ¿no? Si dice barista que he quedado en 10 minutos Ya deben quedar 5 minutos para el pescado, ¿ya? Ay, Dios mío, mi madre Qué mala suerte tengo Yo no sé por qué Yo tengo que confiar en ti ¿Por qué me pasan estas cosas? Resulta que voy a buscar el pescado por el frente Y el pescado me entra por la retagüeta ¿Eh? Ay, está empezando a oler el pecho, Chequera ¿Eh? Ay, está empezando a oler el pecho Sí, sí Me siento tú una cosa dura Yo te di el el mío, Panfi Pero yo me lo comí ya Yo me comí el mío Fue el rey Una cosa dura ¿Qué? Espérate, siquiera Espérate, que me tengo una son ¿Se salió el corazón? No ¿Eh? ¿Apareció, Panfi? Pero que apareció no Que sin querer me llevé la libreta para allá Para allá, la mojarra ¿Para qué se donancias? Vamos a buscar el pescado Ahora mismo vamos a buscar Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué tú haces con mis chancretas hawaianas puestas? Oye, me las encontré en el escaparate Que las tenías escondidas ahí, Panfi ¿Eh? Ya, pa' usarla Óyeme, pero si yo las tengo ahí Que las tengo guardadas Que no me las he estrenado Pa' cuando vaya a algún hotel Por eso mismo, Panfi Nunca la vas a usar Dale, vamos a buscar otra Mira, cuando vine te la quitas, joven Dale, dale, dale No, no, es pescado Sí, sí, sí Espérate, espérate Espérate Dejar esto Ah, sí, sí Mira, esto hay quien tú sabe Y dígan más No, aquí dinero Tígan más duarias Que después le mandamos Traba por ahí para arriba Ay, ay Llego Llego, ese no era El mensajero de gerente, Panfi Que se yo, chiquera Que se yo Si yo vengo a lo mío ¿Y qué, Abelito? ¿Eh? ¿Cómo es usted, mi viejo? Ahí, vengo a buscar mi cuota de pescado A Face B, ¿no? Sí, mi viejito Lo siento, mi burrito Pero ya se perdió Ya se venció, mira ¿Cómo que se venció? Y ya se venció ¿Cómo se venció? Si dice ahí que se venció A las 12 Que se venció Si faltan 4 minutos Para las 12 Ay, chicos Mira ese reloj Ese que tiene puesto Que se está mal Mira, ya está pasada de horas Claro, eso fue mal Pero que se lo vendiste seguro Al que salió No, mi amigo Aquí no ha entrado nadie Es una ilusión óptica de ustedes ¿Qué es lo que pasa? Van a tener que esperar El próximo envío ¿Voy a tener que esperar qué? El próximo envío No, hombre, no, yo no puedo esperar El próximo envío de pescado Capaz que ya yo haya fallecido No, no, no Tienes razón Vengo a buscarme y burlar Razón, porque el próximo envío Es el año que viene Tú no puedes esperar Ah, no, mi viejo, ¿no? Yo lo que puedo vender Del que tengo aquí De la reserva Ah, de la reserva De la reserva Ah, de la reserva Ah, como el medio ambiente De la aviopera Reserva la aviopera Bueno, pero a mí no me interesa Me da ese mismo alarcojo Sí, pero este es camarón ¿Oye eso? No, camarón, no Camarón, no No, no, no Camarón, que me cierre a la glota Y digo, no, no Jurel, yo no quiero mi Jurel No, porque la libre Deja 30 cañas De la que tengo aquí 30 cañas De la vida 30 cañas, qué cosa Pero usted se volvió loco ¿Eh? Usted sabe lo que va a pasar ahora Que ahora mismo voy a ver A la gente de la zona Ay, papi Gente zona Esa gente está en tremenda gozadera Ahora, falando Gente zona y gente zona Mira, mi viejo Corona con la cabeza Esta, mira Con el tomate un sopón Esa cabeza de pescado Que tú me vas a dar A mi cabeza de pescado Ahora mismo voy a ver A la gente de la zona Te dio cara y ve tú No, qué difícil Ah, mira, aquí Aquí mismo es la zona Aquí, chapa Cuéntalo Un momento, un momento No, no, venimos a No, no, pero ahora no pueden pasar Ahora no pueden pasar Porque estamos en horario de merienda En horario de merienda Horario de merienda Horario de merienda Y dieron Bonnie a Tillo Así que no quiero que ningún Compañero se atragante Tranquilito ahí No me explique nada Que usted sabe bien Que yo no voy a entender Tranquilo Yo le aviso Te tengo que dejar Que hay dos señores ahí Pásame A ver, adelante, pasa Un momento, un momento, un momento Un momento Que eso lo tengo que decir yo Un momentito Ya pueden pasar Uy, qué protocolo ¡Buenas! ¿Cómo estás? Mi amorecito Yo vengo Porque ¿Qué pasa? Que me pasó una cosita Una boberita Pero para resolverla Aquí con ustedes Yo fui a coger el pescado Que vino a mi carnicería Vino el pescado Y entonces Pero el pescado se vence Bueno, como todos los alimentos Los alimentos se vencen Pero el pescado Cuando yo fui a la carnicería Todavía no se había vencido Faltaban tres minutos Con cincuenta y siete segundos Para vencerse ¿Y usted sabe lo que me dijo El carnicero? Que no Que ya se había vencido ¿Qué le parece? Entonces vengo a reclamarle Mire, yo le voy a decir A usted una cosa Lo primero que usted tiene que hacer Es calmarse los nervios Calmarse los nervios Porque si no Yo no puedo hacer nada para usted A ver, dígame ¿Qué unidad fue esa? Para yo partirle las patas El carnicero Uy, es la unidad Que está frente al policlínico Esa misma carnicería Está frente al policlínico La veintisiete veintiuno ¿Eh? Mira la foto 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 No es de carnicero No puedo creerla ¿Usted me estaba diciendo Que era cuál? La veintisiete veintiuno Sí, sí, sí La que está frente La que está frente al policlínico Ah, la veintisiete veintiuno No, pero en eso No hay ningún tipo de problema Mis señores Mira, atiéndeme La unidad Aquí, la zona Le da la posibilidad A todos los clientes Que tengan este tipo de problemas Pues incluirle En la canasta básica Más de cinco kilogramos de clara Y además Como ustedes son personas mayores Pues creo que para Para su alimentación Está muy bien Viejo, cógela Cógela que la clara y adelante La calumbra Oye, oye, oye Que no voy a coger nada Cuenta clara y aconseja una amistad Y cállate la boca Pico, oye Yo lo que quiero es Mi cuota De Jurel Señora Ah, bueno Entonces yo no puedo hacer Más nada para usted Mire, vaya a la OREPA Mi hermano ¿A Europa? No, Europa ¿Qué es para el pasaje ese? ¿A Europa? ¿Eh? OREPA Y déjeme hablar OREPA OREPA ¿Qué cosa significa OREPA? Oficina de reclamación De productos acuáticos Y allí Vaya a ver a la compañera Merluza Yo no sabía que existía la oficina esa La OREPA Yo había escuchado Yo había comido arepa Pero la OREPA ¿Qué es? ¿Usted oído? Merluza me dijo, ¿no? Ya ellos se retiran No me tiene que dar permiso para salir Que yo se ha salido solo Roberto Usted mandó Ayudarle a los dos viejos La coca ¿Tú estás loco? ¿Qué te pasa? Deja que lleguemos a la casa Yo creo que esto aquí va a ser lo mismo Que en el otro lado En la OREPA Porque esta mujer Tiene este moño virado ¿Viste? Buenas Ay, un pecado Buenas ¿Cómo estás? Muy bien Nosotros venimos Porque Venimos a un asuntico ahí A hacer una reclamación Porque La carnicería mía Vino un producto Pero No lo pude coger Porque ya me dijeron Que había vencido Ay, mi abuelo Pero si ya vencido ¿Para qué lo quiere? Eso le puede hacer daño Pero es que el producto no venció El producto no es el que ha vencido El que se venció Fue la venta del producto Alabao Bueno, a ver A ver Déjeme ver Cómo lo puedo ayudar ¿Este producto Es un Un quelonio Es un molusco Un cefalópado O un pez con agalla? Es un jurel Jurel, jurel Jurel normal Ay, mi padre Pero hubiera empezado por ahí Eso no es aquí ¿No? No, eso es en la oriaca ¿La dónde? Oh, oh O-re-a-ca ¿Oriaca? ¿Y ahora qué cosa es la oriaca? Oficina de reclamación De animales con agallas Ah, de animales con agallas Ajá Agallas es lo que hay que tener Para seguir en este trámite Porque ya lo que no quiere Ahora en cualquier momento No quiere ni comer pescado ¿Cuál es la protesta, Bea? No, no, no Un momentico A quejarse a maternidad Porque a mí me parece Que desde que ustedes llegaron Yo los he tratado muy bien A mí no me dicen Melusa con gusto Para que sepa ¿Eh? Ese es el procedimiento Mi hermano O que pudiera que yo le haga Esto está avalado Por el director Cangrejo Así que, a ver ¿Ustedes tienen carro? No, no, no Bueno, pues mira Alquilen uno Y arranquen pa' la oriaca Allí tienen que ver A bonito A bonito A bonito Me hacen el favor Le dan esto Viejo Se da melusa Pero se convirtió en pico Es tremenda picoan No, no Se mara Mira cómo va a ser Mira Arranquen pa' la oriaca Llevamos esto para allá ¿No? A bonito A bonito Sí, sí, sí Parece que vivo en una oficera Tío Pero qué ganas tengo yo De que no venga a bajar pescado ¡No! 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 ¡Buenas! 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 ¿Usted es bonito? No, no, no. Bonito no está. Yo estoy por él. Mi nombre es Rascacio Mereal Bacalau. A ver, dígame. Yo lo puedo ayudar. Bueno, mirándolo bien se ve que no es bonito. No, pero nosotros venimos por un asunto. Es que venimos de... Sí. Fuimos a la OREPA. Y la muchacha merluza de la OREPA nos mandó para acá. Esta es la OREACA, ¿no? Lo OREACA. Y entonces ella me dio... Bueno, el problema que nosotros tenemos, ella me lo dio para... No, no, es que el muchacho tiene su base. Oye, para que lea lo que nos dio la compañera Merluza, ella parece que ahí le explica el problema que tenemos y eso. Ah, sí, sí. 33, 47, 33, 44... Ah, no, 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 no. Pero aquí no habla nada de eso. ¿Por qué no? No, 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 no. Este es el teléfono de un técnico de celular que yo le mandé a pedir, pero no... Ah, sí? No tiene nada. Pero a ver, dígame. Además la compañerita Merluza, además de picúa, nos cogió de mensajero. Muchísimas gracias por haberme traído. Pero a ver, dígame, dígame. Explícale tú, Pipo, explícale tú. Mire, Racasio, el lío fue que el viejo llegó rayando coger el pescado y le dijeron que ya estaba, que ya lo había perdido. Ah, disculpe, disculpe. Sí, sí, yo sé. Ya pasó por aquí Facundo y él nos planteó el problema que hay en esa unidad, que hay ciertas irregularidades, pero no se preocupe, nosotros le vamos a resolver. No se preocupen. Ay, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, Dios mío, entonces... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Miren. Que tenemos aquí, le podemos ofertar una claria, que es bien nutritiva. Una claria. Sí, una claria. Una claria. Una claria, una claria. Una claria, compañero, pero si ya donde fuimos primero la zona, la muchacha de la zona también quería darnos claria y le dije que no. Sí, colibre. No, colibre claria. Lo que quiero es mi Hurel. Mi Hurel. Oye, se lo decía, porque como la claria es más nutritiva, incluso ella adquiere el sabor de otro alimento que usted lo cocina. Por ejemplo, si usted pone la claria con lomo, adquiere el sabor del lomo. Y es una mayor cantidad, la claria. Mire, compañero, si yo tuviera un lomo, no compraba claria, yo echaba el lomo solo y no tenía que echar más nada. ¿Estás loco? Bueno, ya, está bien, está bien, está bien. Una sola persona, bueno, ya. Sí, 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 espérame. A ver, mire. ¿Qué tiene ahí? ¿Un documento? ¿Eh? ¿Esto con los documentos de la... No, 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 sujurel. Este es, sujurel, sí, porque este es un archivo presurizado con una temperatura especial para mantener las reclamaciones y esas cosas. Jurel. Un jurel archivado. Ahí tiene las habitas incluidas. No, bueno, pues nada, ya tengo ya lo mío, ya no hay problema, entonces ya resuelve bien. Omega 3. Muchas gracias. ¿No hay forma de resolver con una claria por ahí? Claro, pero para que tuviera la claria, que igual es una matraquilla con la claria. Ya, si ya traes un billeto ya, yo no quiero... Oye, la cocinamos con el jurel y coge el sabote, jurel y agua. No se preocupe, sino la razón es atenderlo bien. Una claria. A ver, sí que tiene una claria archivada también. ¡Claria que sí! Mire esto, cortesía de la empresa, que yo le voy a regalar... ¡Claria que sí se está comiendo los papeles de la empresa! ¡No, no, no! ¡Me come el tenis y me quedo sin zapatos! ¡Eso está vivo! ¡No, como te va a tener una claria metida en un archivo! ¡Mire, cari, mal! ¡Eh! ¡Chequera, que eso se lo come todo! ¡Eh! ¡Eso se lo come, viejo! ¡Eh! ¡Yo me voy con mi jurel! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡De verdad! ¡Yo no loco! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Pasa, chequera, pasa! ¿Para qué tú cogiste la claria esa, pico? ¡Oye, tú no sabes que esto es el pescado nacional de cubos! ¡Farándula, la claria! ¿El pescado nacional de qué? ¡Aleja de eso, que eso está vivo, chequera! Mira, vamos para la cocina, que ahora mismo vamos a cocinar este, el, yo no sé, jurelito este que me da un drago que parece que lo mordiquió el lobo marino del acuario. ¡Vamos! ¡Mira quién está ahí! ¡Vamos, mira! ¡Mira! ¡La gatica del gerente! ¡Pero qué hace esa gata metida aquí, eh! ¡Ah! ¡Imagínate! ¡Mira! ¡Es el olor a pescado que hay aquí! ¡Mami, ve para tu casa! ¡Sasa! ¡Ve para tu casa! ¡Sush! ¡Sush! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ve para el freezer de tu casa! ¡Vamos! 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 ¡Que no tienes que hacer nada! ¡Eso es! Mira, plena función con los gatos por la noche. Ahora está, mira, con hambre. ¡Mira! 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 ¡Oye, nene! ¡Mira, mira cómo se... ¡Mima! ¡Oye! ¡Ese pescado es de porcelana! ¡Deja el pescadito ese! ¡Vamos! ¡¿Cómo le pasa? ¡En cualquier momento le mete la mano a él! ¡Le mete una mordida a la porcelana! ¡Sush! 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 ¡Vamos a llevar esto para la cocina y vigila a la gata esa! ¡No vaya a ser que la gata se coma, mi jurel! ¡Que ya eso es lo peor que puede pasar! ¡O se coma la claria! ¡Deja la claria ya tranquila, pipo! ¡Oye! ¡Si se come la claria, que se la coma! ¡Saga la claria y sale al medio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pipo! ¡Echa el pichote ese para allá, por favor! ¡Sush! 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 ¡No, no, no! ¡No la estés provocando! ¡Que mira el jurel mío ahí! ¡Le da por comer ese jurel! ¡Y ya yo tengo ya una mala experiencia! ¡Que un pescado! ¡Me quiso comer! ¡Un gato me quiso comer mis pescados, chicos! ¡No hay nada, chicos! ¡Mira, aquí tengo el... ¡Están tocando! ¡Mira los limoncitos! ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡Tengo los limoncitos aquí! ¡El limón es para jurel mío! ¡No es para clare! ¡Nas de eso! ¡Esa claria la devuelve al solóico! ¡Donde sea! ¡Va! ¡Va! ¡Ya tranquilo! ¡Dejame ver quién es, chicos! ¡Va! ¡Va! ¡Alfil Epifane! ¡Tengo que hablar con usted! ¡Que! ¡Facundo! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! Yo también tengo que hablar con usted para agradecerle por haberme ayudado a recuperar mi pescado Bueno, bueno ¡De eso mismo se trata! Sabíamos que el carnicero estaba vendiendo el pescado lo que no sabíamos a quién pero ya lo descubrimos ¡Ah! Seguro que es aguaje porque me estuvo proponiendo pescado Se trata del gerente ¡Ah! ¡Farándola con razón! Nosotros vimos a su mensajero salir de la carnicería El gerente preocupado por la actividad sexual de su gata mandó a su mensajero a comprar pescado Lógico que no sabía que iba a cometer un delito ¡Ja ja ja! Por eso es que la gatica tenía todos los gaticos ¡Esponsada! Revuelto, revuelto están todos los gatos No, él está penadísimo El gerente está penado porque la gata se comió todo el pescado y no tiene como devolverlo Pero ya, ya, ya tomamos medidas Le pusimos tremenda multa ¿Al gerente? No, no, no Al mensajero También al carnicero Al gerente le hicimos una amenazación privada ahí Pero está arrepentido Bueno, bueno, bueno Facundo Muchísimas gracias Gracias por el pescado Gracias por todo Pero bueno Tenemos que seguir porque tenemos que ir para el patio que nos está esperando el Omega 3 en el patio Bueno 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 Vale 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 Omega Omega 3 Facundo Un P3 Ahora Limoncito para Jurelito ¿Qué te parece? Ahora sí vamos a preparar ¿Y mi Claria? Si quiera Si que fue tu Claria no es limón que el limón es para Jurel te lo dije bien clarito No, que mi Claria ¿Dónde está viejo? Eh, eh Ah, 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 ah Ay ¿Y mi Jurel? ¿Eh? No, que tu Claria Si, si Chiquera Bafi ¿No se la habrá comido tu Jurel? No, Brasil ¿Cómo se va a comer la Claria? Mi Jurel se va a comer tu Claria Pero tú te compiste loco A lo mejor fue la Claria la que se comió Jurel y claro se llenó y anda por ahí paseando para bajar la barriga Sí, sí, sí Pero mejor Bafi No se quiera Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pero esa gritería es cachita Va, va Ay, pero qué cosa Esta casa no se para Sigue buscando ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es? Ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, señor ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Mataron a Anadalai ¿Eh? ¿A quién? ¿A Anadalai? Sí, sí ¿Y eso fue? ¿Qué novel es esa la que ve usted por la tarde? ¿Va? Que nosotros no vemos televisión Ay, pero Pablo, Pablo esa es la gata del gerente Ah, la gata del gerente ¿Se llama Anadalai? Sí Ay, Dios mío Ay, madre Oye ¿La mataron? Ay, Dios mío No puedo creer Eso se comieron la gata Ay, se queda mi madre Estamos jopiendo a los noventa Ay, no lo puedo creer Cacha Que eso seguro Fue a un gato celoso Porque esa gata Era tremenda zorra Zorrita, zorrita No, caballero Que no, que feo Una aclaria Que andaba por la acera Yo misma la vi Cuando se lo comió Se la comió Cachita Qué aclaria Ni qué aclaria Que por este barrio ¿Quién va a tener una aclaria Aquí en este barrio? Oígame Oígame Cachita ¿Tú estás loca? ¿Quién va a tener en esta casa En este barrio Mire, mire La aclaria Dice Mire, ahí está la foto Mírela ahí Un video que ya le he hecho ¿Una foto o un video? Un video, un video ¿Y qué hay que hacer aquí para verle el video? Ay, Pánfilo, por favor Aquí, apriete aquí Play, play, play Ay, yo estoy impresionada Evarista, Evarista Ay, qué desagradable No viste, no saca mía Esta no es la aclaria tuya Efectivamente ¿Y ustedes la conocen? ¿A quién? A la aclaria Cachita ¿Cómo conoce usted? ¿Piensa que yo entre mis amistades tengo un aclario? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Es que yo Cachita, pero usted en vez de sacarle la gata de la boca al aclario usted lo que hizo fue grabar un video Ay, pero no me diga capaz que me hubiera tragado a mí también No, no, no Ay, madre ¿Y ahora quién le da la noticia a la gerente decirle que la gata se murió? Yo no tengo valor Yo no te acompaño a mi amiga Usted se lo dice, Evarista Cuánto celular Ay, Dios Mire, madre Como se debe poner el rojo el perro el perro de gerente que le encantaba jugar con la gata ¿Y la claria tuya esa? ¿Ahora por dónde andará? Cofi, hay quien va a buscarla que se coge por 23 la vamos a encontrar chateando y conectar a limo ese ¿Eh? ¡Vamos, mi familia! ¡Vamos, mi familia! ¡Vamos, mi familia! Oye, me traigo Chévere, no me traiga nada no me traiga ninguna noticia que ahora mismo las noticias están calenticas Un momentico, un momentico un telegrama ¿Un telegrama? ¿Para mí? ¿Sí? ¿Para mí? ¿Se da la claria? No, no, seguro dinero billete billetico ¡Vamos, mi familia! ¡Panfilo! ¡Panfilo! ¡Ya me dieron el alta! ¡Ven que te tengo un nylon lleno de pescado! ¡Tu amigo Donasiano! ¡Vijo! ¿Vamos ahora, mi hijo para allá, compadre? ¿Para allá para dónde? ¿Para allá para dónde hay vio, Donasiano? ¡No, no, no! ¡Estás loco! Voy a ir de nuevo yo a mandarme allá hasta la mojarra de nuevo ¿Estás loco? ¡Tacho! ¿Tú no viste lo que dice ese telegrama? ¡Eh! ¡Que nos tiene un nylon lleno de pescado! Sí, un nylon lleno de pescado pero no y si capaz que sea un mareo de esos que le dan que le empiece a ver pescado por estos lados ¡No, no, no! ¿Puede de eso? ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad qué cosa? ¿Hay pescado, verdad, papi? ¿Para que a lo mejor no sea un mareo? ¡Claro! ¡Puede ser! ¡A lo mejor no es un mareo! ¡Vamos para allá de nuevo! ¡Andamos! ¡Andamos! ¿En qué nos vamos? ¡Nos vamos en tren! Ahora mismo en lo que sea ¡Nos vamos! ¡En tren! ¡En un barco! ¡Para llegar como es mareado! ¡A buscar pescado! ¡Fish! 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 ¡Fish!